Mírame a los ojos Y sabrás cuál es mi realidad El espejo de mi alma te cuenta mi verdad Miro en tus ojos sin poder descifrar El mundo es tan grande y tan pequeño este lugar Que siento que te encierra y no te deja hacer Que todo está tan quieto y se mueve a la vez Mírame a los ojos que no solo el tiempo pasa Dígame bien que no sé si en otra vida te volveré a ver Quiero que me digas tu verdad Que lo que me cuentes con lo que soñas Quiero encontrar las palabras Para que comprendas Que es un privilegio estar vivo Y este sueño no es solo mío Mírame a los ojos que no solo el tiempo pasa Dígame bien que no sé si en otra vida te volveré a ver Dígame bien que no sé si en otra vida te volveré a ver